Hola amigos, esta vez les traigo un vídeo acerca de la fuerza. Quiero decir que recaudar esta información toma mucho tiempo, pero visto el apoyo que he recibido haré vídeos como este más seguido si a ustedes les gusta. Este lo consideraré un especial por mis suscriptores. En este vídeo mostraré poderes del lado luminoso de la fuerza y del lado oscuro. Sin más que decir, comenzamos. La fuerza, definida por Obi-Wan, la fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra, y mantiene unida la galaxia. Algunos pensaban en la fuerza como una entidad sensible que podría ser capaz de un pensamiento inteligente, casi como si fuera una especie de Dios. Mientras otros simplemente lo consideraron algo que podía ser manipulado y usado como si fuera una herramienta. A pesar de que hubo grandes maestros de la fuerza, muchas incógnitas quedan en ella, el mismo maestro Yoda define la fuerza como Un misterio infinito la fuerza es Mucho por aprender aún queda La fuerza se divide en cuatro aspectos. Cada uno lo definiré de una manera simple. En primer plano tenemos el lado luminoso de la fuerza. Este lado se basa en la bondad, la benevolencia y la curación. Los seguidores del lado luminoso se esforzaban por lograr un ambiente de armonía al mundo que los rodeaba, anteponiendo la sabiduría y la lógica a la ira, el deseo y la precipitación. Sin embargo viene la contraparte como segundo aspecto. El lado oscuro de la fuerza. Citando a Darth Bane, un consejo a su aprendiz fue La fuerza del lado oscuro yace en el poder del individuo. La fuerza viene desde dentro. Debes aprender a controlarlo. No estaré siempre allí para enseñarte. Los Jedi consideraban que el lado oscuro de la fuerza era un elemento del miedo en el individuo. A pesar de que el lado oscuro pareciera altamente más poderoso que el lado luminoso tenía muchos defectos, uno de ellos era la adicción al lado oscuro, así que la sed de poder, podría llevar a sus usuarios a un final mortífero. El tercer aspecto es la fuerza de unificación. En esto se creía que la fuerza era el todo, el espacio-tiempo y que de hecho el lado oscuro no existía, el lado oscuro sería el miedo en el corazón de alguien que posee la habilidad de usar la fuerza, sin embargo esto no es la fuerza, solo un usuario potenciando su poder hacia actos malignos. Y el cuarto aspecto. La fuerza viva. Se cree que todas las criaturas vivas tenían la fuerza, pero solo el Jedi podía sentir la fuerza viva dentro de estos seres, un ejemplo claro es la vida y muerte, un ser agonizante estaba quedándose sin fuerza viva, mientras que un ser vivo regocijaba de ella. La parte más importante de este aspecto, es que la fuerza viva era lo que permitía la transición de un Jedi a convertirse en uno con la fuerza. Una famosa filosofía Jedi es que la fuerza puede trazar todo el camino de un individuo total de causar un evento que trascendería en el tiempo, al igual que la fuerza cósmica ya que ésta permitía que la fuerza viva diera paso a todos estos eventos. En este caso la fuerza cósmica sería la que une a todo el universo y mantiene el equilibrio de todos los seres. Pero no todos se conformaron con estos aspectos de ver la fuerza. Dark Traya, quien mencioné en mi video de 100 cosas que no sabías, tenía una manera muy diferente de ver la fuerza, ella creía que la fuerza era un dios o un ser maligno que no le importaba derramar sangre de usuarios de la fuerza para lograr un equilibrio en la misma. Ella decía que para que los seres fueran realmente libres, la fuerza tenía que ser eliminada. Esta teoría fue tan popular que incluso Jedi aceptaban esta filosofía así. La fuerza conllevaba muchas habilidades para sus usuarios. También podemos llamarlas como manifestaciones de la fuerza que podían adaptarse a muchas formas, comprendían telequinesis, telepatía e incluso la percepción física en el mundo real. Existían usuarios de la fuerza tan poderosos que podían manipular el ambiente a su alrededor o predecir el futuro y modificarlo a su gusto. Un ejemplo de esto es Nomi Sun Raider, quien podía modificar el futuro cercano y evitar catástrofes. Al igual que el maestro Oporrancisis, quien podía predecir las batallas y evitar derrotas. Una manifestación muy conocida es cuando Luke Skywalker guió un torpedo de protones a un objetivo muy difícil para destruir la estrella de la muerte. A esto se le conocía como orientación y muchos Jedi lo dominaban. Los Jedi podían canalizar la energía de la fuerza hacia el mundo que los rodeaba, pero los Sith eran aún más salvajes con esto provocando rayos de poder saliendo de su anatomía. Sin embargo los Jedi utilizaban técnicas curativas. Algunas de las habilidades que manejaban los usuarios de la fuerza más poderosos eran los siguientes. El cambio de cuerpo era una técnica empleada por Dark Sidious. Tras la muerte podía mover la esencia de su fuerza a otro cuerpo y prevalecer en la galaxia. Dark Nihilus, conocido como el señor del hambre, este nombre no era en vano. Él podía absorber la fuerza viva de todos los seres e incluso planetas enteros. Otros usuarios más débiles podían usar esta técnica para drenar fuerza de otros ser a ellos mismos que en ocasiones resultaba fatal ocasionando la muerte de ambos. Dark Plagueis podía crear vida, por esto era considerado un sabio y un brujo de la fuerza. En voz de su aprendiz la fuerza podía engañar a la muerte. Un ejemplo claro es el Sith Dark Sion, quien engañaba a la muerte alimentando su cuerpo con ira y rencor para mantener su cuerpo muerto unido, este Sith fue sin duda un inmortal. Aunque estas habilidades no eran dominadas por todos los que poseía la fuerza, existían riesgos muy altos como el cambio de la fisonomía y en el peor de los casos la muerte, ejemplos claros de un uso excesivo de la fuerza es Dark Sidious, Jason Solo y Dark Raid. Para terminar este video, quiero mencionar algunos datos acerca de la fuerza. Existían seres inmunes a la fuerza, aunque no era totalmente eran muy resistentes. Un ejemplo claro son los Hood y los Toidarianos. Existe una criatura llamada Terentete que era totalmente inmune a ataques de la fuerza, los Jedi creían que esta criatura había sido creada por los Sith para destruirlos, esto se cree porque las criaturas podían vivir demasiado tiempo manteniéndose fuertes. Los Sith fueron conocidos como dragones del lado oscuro, ya que si un Jedi llegaba a ser mordido por uno de ellos rápidamente podía sucumbir al lado oscuro, estos dragones eran muy peligrosos ya que podía mantenerse ocultos a los sensores de la fuerza, posiblemente manipulándola. La magia de los Sith, esto no era considerado dentro de la filosofía de la fuerza, la magia Sith se utilizaba para fines de maldad, aunque no existe mucha información de ella ya que era algo no muy común en la galaxia. Existen muchas otras corrientes de la fuerza ya que todo ser vivo puede poseerla. ¿Te gustaría que hablase de ellas? Dejaré este video hasta aquí, espero les haya gustado. Analicen el video y díganme, ¿qué es para ustedes la fuerza? No olviden suscribirse y compartir este video con otros fans. Hasta la próxima.